NCS Noticias presenta que pudieran nosotros pensar es la edad cronológica ¿qué significa la edad cronológica? es la que dice nuestro acta de nacimiento desde que nacemos es la que nos da esa cronología del tiempo, cuántos años llevamos viviendo según el tiempo cómo se va midiendo en el mundo en la tierra, ¿verdad? entonces esa es la edad cronológica desde que nacemos y lo que llevamos ¿para qué nos sirve? nos sirve para trámites nos sirve para llevar a cabo algún tema público y eso es la edad cronológica la segunda edad que también contamos con ella es la edad biológica ¿qué significa la edad biológica? la edad biológica es si nosotros vamos con un experto es decir, con un médico a que nos haga una revisión total de cómo está nuestro cuerpo que nos hagan estudios nos hagan check-ups vayamos a checar cada uno de nuestros órganos el corazón, pulmones, sistema respiratorio todo, 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 todo y sale un resultado y tal vez vamos a suponer que yo tengo 30 años cronológicos pero en lo biológico puede ser que yo salga que tengo 40 ¿por qué? pues porque no he tratado bien a mi cuerpo fumo, no hago ejercicio no me activo tengo este tipo de costumbres que van en contra de mi cuerpo y a lo mejor biológicamente es decir, con un estudio tendría 40 o viceversa que tuviera 30 cronológicamente y que la edad biológica fuera de 28, 27 ¿por qué? porque he tratado bien a mi cuerpo entonces es mi máquina está bien, bien tratada como digo y por eso tendríamos menos edad biológica pero existe la tercera edad y para mí quizá la más importante es la edad psicológica ¿qué significa la edad psicológica? lo que nosotros o con lo que nosotros creemos que tenemos y vivimos es decir podemos yo tener X edad repito el ejemplo 30 pero si yo vivo pensando que tengo 20 no la parte inmadura que no se malinterprete sino 20 porque soy energético ando pensando todavía cosas con otro tipo de visión me comporto como tal etcétera eso es lo que cuenta porque a final del día nosotros nos desempeñamos con la edad que tenemos pero existe una trampa una trampa en la sociedad en este sentido y ¿cuál trampa sería? la trampa de que creemos que debemos vivir según nuestra edad cronológica y dejamos de lado las otras dos edades que son muy importantes la biológica que es nosotros cómo tratamos al cuerpo y así pensarnos como una herramienta a nuestro cuerpo para llevar a cabo la voluntad que queramos y la edad psicológica con la que vivimos ¿verdad? muchas veces la gente o la sociedad y culturalmente vamos y nos enfocamos a la edad cronológica por ejemplo una persona digamos que tiene 50 años 50 años cronológicos y se junta con gente que lleva a cabo su vida como 50 años se viste como gente de 50 años actúa como gente de 50 años hace comentarios de gente de 50 años quiere decir que en su mente tiene 50 años no necesariamente esta persona tiene que vivir como la gente cree que deben de vivir una persona de 50 años por ahí a lo mejor esta persona quiere hacer un maratón y sus mismos amigos de su misma edad dicen no ya no tienes edad para eso ya tienes 50 años cuidado porque te puedes lesionar así ya está entonces si es cierto ya no tengo edad y empieza a creer que su edad con la que debe de vivir es una edad que simple y sencillamente sirve para trámites como es la edad cronológica en este sentido es decir si tienes 50 años debes de vivir como es 50 años y conocemos gente también que vive con su edad psicológica y lo entiende muy bien muchas veces siendo inconsciente de que lo está viviendo sí pero lo notas alguien que tenga 50 años y que viva con una edad psicológica de 30 35 que cree que todavía está bien y su vida y su cuerpo lo van a representar así entonces de ese sentido esta persona será más plena tendrá más libertad de escoger exactamente qué es lo que desea hacer con su vida y cómo llevarla cotidianamente es decir con su edad psicológica pensando que tiene esto incluso muchas veces ni siquiera piensas en la edad que tienes simple y sencillamente vas corriendo y caminando corriendo y caminando haciendo con tus sueños estás entusiasmado como si no pasara nada hay gente que va a procurar o hay gente que se va a esmerar en ubicarte en tu edad cronológica para que seas realista y ubicado no recomiendo yo que hagan eso sino que vivan con su edad con su edad psicológica y vayan y traten a su cuerpo de forma correcta o óptima para que su edad biológica no alcance a su edad cronológica es decir siempre queriendo retrasar con un buen mantenimiento de tu cuerpo esa edad biológica vamos a regresar después del corte para hablar de estas tres edades y cómo podemos usarlas en nuestra vida diaria y cómo podemos Muy bien, regresamos aquí en la cápsula Gente con Rapport en NCC Noticias. Estamos hablando de las tres edades y recordamos nada más que la edad cronológica es la que nosotros tenemos desde que nacemos. No la podemos alterar, eso es inalterable, ¿por qué? Porque el tiempo va avanzando y no sabemos ni cómo pararla porque no se va a poder parar. Es la edad cronológica, la que sí tenemos influencias en las otras dos edades, la biológica y la psicológica. Ya hablamos un poco de la psicológica, ahora vamos a hablar de la biológica. La biológica, imagínense que tienen un automóvil del año 2010 y ustedes hacen sus cambios de aceite periódicamente, su mantenimiento, lo lavan, lo tienen bien cuidado, todos los servicios, etcétera. Ese coche va a durar y va a comportarse como un coche de buen uso. Si no le damos buen uso, ahora el ejemplo contrario, si tenemos un coche 2010, nunca le hacemos los cambios de aceite, no le damos mantenimiento, etcétera, etcétera. O le ponemos gasolina de baja calidad, no le ponemos aditivos, etcétera. Todo lo que sea mecánicamente posible, si no se lo damos, esta máquina 2010 va a aparecer y quizá, o se va a desempeñar quizá como una máquina 2004, 2003 o 2000, ¿verdad? Depende de qué tan mal uso le damos. Igual pasa con nuestro cuerpo. En la edad biológica nosotros tenemos, tenemos gran, gran influencia sobre nuestro cuerpo, porque nosotros tenemos esa voluntad, esa responsabilidad de darle como herramienta para poder llevar a cabo. Imagínense que yo quiero llevar a cabo algún evento deportivo y mi herramienta no es óptima, batallaré o incluso podría afectarme en mi edad psicológica pensando que ya no tengo edad para andar haciendo X o Y. Esa cuestión de no tener edad, hay que prestar atención. Yo no recomiendo que prestemos atención a la gente que nos dice que no tienes edad para esto, tanto cuando están chicos, cuando están grandes, etcétera. Claro, siempre hay unos momentos, ese equilibrio, como lo hemos dicho siempre, equilibrio de saber que hay, pero siempre en tu mente está y tú sabes de lo que eres capaz de hacer, de lo que eres capaz de pensar, de cómo tienes la capacidad de comportarte, de la energía que debes de tener para llevar a cabo X o Y cuestión. Y todo se trata de la edad psicológica. Así que les recomiendo que su edad psicológica sea la que ustedes escojan. No hay una buena, mala, la óptima o no óptima. Tú solamente, tú sabes cuál es tu edad psicológica con la que quieres vivir. Trata bien a tu cuerpo para que tu edad biológica sea la adecuada para poder llevar a cabo lo que tu mente quiere. Y la cronológica no prestes atención, solamente para algunos trámites burocráticos o alguna para sacar tu licencia o ya qué sé. Bueno, pues mi nombre es Ricardo Sala, esto fue Gente con Rapport en NCS Noticias. Espero que hayan pasado un momento agradable.